...de las muchas supersticiones que se utilizan en Nochevieja. Yo no es que sea supersticioso, no es que me las crean y me las deje de creer, pero digamos que las hago por si acaso funcionan. Estos son días, la Navidad al menos en mi familia, que las celebramos todos juntitos, en una celebración íntima, todos en familia. Fíjate si será íntima nuestra celebración, que es la única en la que todavía no ha conseguido colarse el pequeño Nicolás. O sea, fijaros cómo tiene que ser. A mí el pequeño Nicolás me parece un tipo peculiar cuando menos, ¿verdad? O sea, directamente, tiene esa carita de no haber roto un plato en su vida, que además como es tan jovencito, se pega a veces, hay épocas en las que está una semana sin afaitarse para parecer mayor. Lo que pasa es que el resultado no es el que creo él le esperaba. ¿Se acordáis? Mira esta foto, mira cómo va. Fíjate, le sale justamente ahí una especie de musgo, o sea, no acaba de ser ni barba. O sea, es verdad, es como una barba pública, es una cosa rara que tiene ahí. O sea, tú ves eso y dices, no sé si afeitarle o montarle un belén en la papada. O sea, no, no la acabo de entender el pequeño Nicolás. Pero bueno, que me despisto, que estaba hablando de las supersticiones. Veréis, por ejemplo, nochevieja, no puede faltar. Mi ropa interior, roja. Pero roja como la espalda de un guiri en Benidó. Igual de roja. O sea, totalmente. Mira los guiris, no aprenden los guiris. No aprenden. Mira que saben que no toleran el sol. Pues nada, les encanta socarrarse, quemarse totalmente. O sea, tú vas por la playa, ves a un guiri quemado sonriendo y es como un busiluz. O sea, es exactamente igual. Yo creo, fijaros, yo tengo mis teorías. Yo lo que creo es que los guiris lo que tienen es que cuando vienen a España se contagian de ese gen nuestro de... Vale, yo me he jodido, pero tú también. Entonces cuando vuelven allí les preguntan, ¿qué tal España? Y dicen, ¡eh! Y el sol, ¡bah! Ni lo notas. ¡Hala! Todos jodidos, todos contentos. Que esto es muy español. Pues eso es lo que deben hacer. Eso, directamente, que la crema de protección solar se la ponen como el que se pone Chanel. O sea, dos gotitas hay detrás de la oreja. Que dices, ¿a dónde vas, miseria? ¿A dónde vas? Ni que lo fueran a prohibir, no tuvieras que ahorrar. Nada. Nada. Tienen que aprender de las personas que mejor saben extender la crema de protección solar. Sin duda, estaréis conmigo de acuerdo, son las madres españolas. Pero no una madre cualquiera, no. Una madre de las de toda la vida. De esas, de las que te portabas mal de pequeño. Y con un movimiento propio de un ninja. Invisible al ojo humano. En una fracción de segundo. Aparecía esa madre armada con esa zapatilla de andar por casa. De cuadros con suela amarilla. Que es la homologada. Cogía impulso. Como solo una madre española sabe coger impulso. Que es levantando zapatilla mientras muerde lengua sin hacerse daño. Rolo así. Y de un golpe certero en el cogote, se dejaba la cabeza como los perros del sinca. Una cosa tal que así. Fijaros cómo será que una vez yo enfadé tanto a mi madre, que del golpe que me dieron la cabeza yo me chupé los pies. No os digo más. Hay un aplauso extra de maravilla. Pues yo creo, yo si yo fuera ministro de turismo, yo pondría madres españolas en todas las playas, pero solo para los guiris. ¿Sabes? Esa madre española armada con esos botes de crema de protección solar. Pero botes, pero botes, botes. O sea, no de... No, con dosificador, eso para los cristales. O sea, botes de estos de tapón, de los de pa, pa, rí. ¿Sabes? Que puede ser de rosca, pero como no tengo ruidito, pues mejor de tapón. Así, pa, pa, rí. Que lo agitan con una fuerza tal que aquello cuando sale chorrea. O sea, hace... Y una vez ya que tienen la mano embadurnada, solo una madre española sabe hacerlo de maravilla. ¿Cómo? Imitando al profesor Millagui. Dar cera, pulir cera. Te extiende por todo el cuerpo, colocando la mano de una manera única, que es como una especie de llana. Te la extiende como una llana, ahí, directamente. Que te da dos capas porque si la primera a lo mejor no agarra. Que cuando terminan de hacerlo, como te venga una oleada de viento de estas que trae arena, te deja como el rebozado de un San Jacobo. Igual. O sea, totalmente igual. En serio, yo creo que una madre española coge una familia de guiris y después de ponerles la crema solar, vuelven para su país como envueltos en fondant. ¿Sabes? O sea, una cosa así. Como los primos de Iniesta, blanquitos, blanquitos, blanquita. Que vosotros aquí en Navarra también sabéis un montón de guiri, ¿eh? Sí, porque a los guiris les encanta Navarra. A los guiris les encanta el lugar en sí, la comida. A los guiris les encanta la fiesta, a los San Fermines, por ejemplo. O sea, los guiris disfrutan aquí un montón. Disfrutan con las gentes, con esa honestidad vuestra, con esa necesidad de decir la verdad. Aunque nadie te haya preguntado. ¿Sabes? Pero tú la sueltas así. Porque esto es como un navarro. ¿Sabes? Es esto de... ¿Qué te quejas si te he dicho lo que pienso? Ya, pero no te he preguntado. Pues te jodes, ¿sabes? Ahí, directamente. Es vuestro. Fijaros, a mí me han contado que un navarro llega a ser tan honesto que una vez dicen que un matrimonio de estos que lleva toda la vida aquí en Tudela estaban viendo la tele y de repente la mujer, en un suspiro espontáneo, soltó ¡Ay! ¡Ay, si hace que no tenemos sexo! Y hace el marido, ¡eh! No pluralices. ¿Sabes? Estas cosas. Gracias. Estas cosas son de... Fijaros, es innecesario. Sí o no, pues aquí en Navarra vosotros de guiris sabéis un montón. Y además, aquí, cuando vienen los guiris, sobre todo en San Fermín, también cambian el color de piel. También. Vienen blanquitos y cambian a rojo. A rojo tintorro, ¿eh? Porque, vamos, se pegan todo el día dando el pirriqui. Claro. Así que llega un momento en el que tú te encuentras al guiri tirado en la cuneta, durmiendo en la mona, indefenso como un tamagotchi. Que, de hecho, si no lo limpias se levanta cagado, ¿sabes? Estas cosas las llevan los guiris encima. Que está demostrado, yo no sé si es genética o qué, pero hay guiris que son capaces de cambiar totalmente el color de su piel en segundos, oye. O sea, son como los X-Men, pero en lugar de mutantes, son muy tontos, ¿sabes? Gracias, eso es lo que tienen los guiris, que no lo entiendo. Pero, pero, veréis, que me despisto, que es que yo soy muy despistado. Yo he estado hablando de las tradiciones. Por ejemplo, otra tradición que en mi familia hacemos cada noche vieja. Es tomarnos las uvas a la pata coja, tal que así. ¿Por qué? Porque hay una superstición que asegura que así entras en el año nuevo con el pie derecho. Oye, pues todos los años nosotros comiendo las uvas así. Que nos ves a la familia, somos como un grupo de grullas de las bardenas reales. Todos así. Menos mi abuela. Mi abuela lo intentó un año y estrenó año y cadera nueva. ¿Sabes? O sea, qué leche se dio. Fijaros en la leche que se dio mi abuela, que hasta mi abuelo pidió penalti. O sea, fue una cosa increíble. Totalmente inesperado. Muchas gracias. Que nadie lo entendía. Nadie. Que hay más, ¿eh? Por ejemplo, hay otra que tampoco puede faltar. Supongo que en casa y aquí lo habréis hecho varios. Y es a la hora de brindar, a la hora de tomar el cava, un anillito de oro dentro. ¿Verdad? Porque dicen que así te aseguras que el dinero no va a faltar durante el año. Yo, por si acaso falla el anillo, yo pongo mi anillo de casado, los pendientes de mi madre, la cadena de la comunión y un no me olvides que me regaló mi novia en el instituto con dos chapas. ¿Qué diréis? ¿Un no me olvides con dos chapas? Efectivamente, ya os he dicho que soy despistado. De hecho, en una chava ponía, no me olvides, cariño. Y en la otra ponía, que te he dicho que no me olvides, cariño. O sea, estas cosas nunca están de más. ¿Sabes? Cuando uno es despistado, es despistado. Muchas gracias. De hecho, fijaros, esta noche yo lo que voy a hacer también es poner en práctica algunas de estas supersticiones nuevas que he encontrado por internet. He encontrado tres que me fascinan. Hay una que dice, que asegura, que ahora ya después de las uvas, nos acabamos de tomar, dice que si te vas al baño, apagas la luz, enciendes una vela y gritas al espejo tres veces, dientes, 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 se te aparece la pantoja y te canta marinero de luces. Es el formato de concierto que va a obtener los próximos dos años, así, un vis-a-vis, ¿sabes? Directamente. Luego hay otro también que a mí me parece inaudito, que asegura que si haces lo mismo, apagas la luz, enciendes la vela y gritas al espejo. Pero esta vez, tres veces milagro, un tronista se saca al graduado escolar. Tampoco lo habéis creído, ¿verdad? Y ya la última, que a mí me parece también fascinante, es otra que dice que si te pones delante del espejo y gritas tres veces, Timotei, te crece la coleta de Pablo Iglesias. Sí, ja, 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 pero seguro que hay algún calvo que está yendo al baño a ver si le sale. Muchísimas gracias. Buenas noches. ¡Venga, la pon de nuevo! ¡Buen! ¡Venga, la pon de nuevo!